En este CAI del barrio Soledad 2000, el pasado 28 de enero, se perpetró un ataque por parte del ELN. Desde entonces, la comunidad manifiesta que los índices de criminalidad han aumentado. Como podemos observar, las paredes han quedado rotas, las baldosas están partidas, los cables y las varillas salen del lugar. Estamos exigiendo el derecho a ser tenidos en cuenta dentro de nuestro entorno. Hace 35 años que existe el referente de seguridad policial, que es el CAI. El CAI, en meses pasados, fue atacado con una explosión, está en ruinas, no existe un espacio de seguridad en el entorno. Yo soy líder juvenil de Villadela, la primera etapa. Es una situación bastante problemática, bastante compleja para nosotros. Si como te das cuenta, si miras alrededor, aquí tenemos aproximadamente 5 colegios. No solamente tenemos 5 colegios, tenemos un arroyo que es causal de inseguridad. Entonces, cuando tú mezclas la educación con la inseguridad y hace falta un CAI, lo que vas a hacer es un estallido de violencia, un estallido de vicio, un estallido de corrupción para los jóvenes. Principalmente necesitamos el CAI por el colegio, porque mucha gente viene aquí, pasa por aquí y no se sabe que le vayan a hacer al colegio. Principalmente. No solamente un colegio, hay dos colegios, tres colegios, cuatro colegios. Y eso impide que la gente venga a hacernos daño a nosotros aquí. Mucha gente viene de por allá, de los barrios de acá, de Renacer, de todos los barrios, por acá, a hacernos daño a nosotros. Todos los barrios entraron en una crisis, pero terrible. Y no lo dice solamente mi persona, que podría ser una percepción única. Es generalizado, generalizado, sobre todo en el entorno de los fines de semana. Completamente inseguro. Día a día han habido atracos a las personas que salen a trabajar. Es una necesidad urgente, urgente que se viabilice la ejecución de la obra. Los habitantes del sector piden pronta solución para la problemática que se vive en el barrio Soledad 2000. Charit Galvis, El Ámbito.com El Ámbito.com